Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro, que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mata debe ser llevado al tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por el tribunal. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, y cumplirás los juramentos hechos al Señor, pero yo les digo, no juren de ningún modo. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, cuando digan no, que sea no, todo lo demás viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de los evangelios que estábamos leyendo los domingos anteriores de las Bienaventuranzas, y ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo, Jesús sigue su enseñanza en el sermón del monte. Y acá va como internalizando la ley. La ley, que lamentablemente nosotros traducimos así, pero Torah quiere decir sobre todo enseñanza, porque es la enseñanza que nos lleva a la vida, no es simplemente una ley extrínseca que no nos afecta, sino como dice la primera lectura que leímos hoy, ante ti está el fuego y el agua, elige. Ante ti está el fuego y el agua, hacia lo que tú quieras extenderás la mano. Bueno, naturalmente, si extendemos la mano hacia el fuego nos vamos a quemar, y por eso la palabra del Señor es enseñanza que nos guía por el camino que nos lleva a la salvación. Y en el pasaje que acabamos de leer, un poco más externo, les invito a seguir leyendo lo capítulo 5 del Evangelio de Mateo, nos pone ejemplos bien claros. Ustedes han oído que se dijo, no matará, si el que mata será llevado al tribunal. Pero yo les digo, el que se irrita contra su hermano merece ser llevado al tribunal, y el que lo insulta merece ser condenado. Hay veces que nosotros no prestamos tanta atención a este tipo de palabras, no, yo no mato. Sin embargo, hay veces que con nuestra palabra estamos muchas veces matando, no solamente a nuestro interior, sino también explícitamente. Recuerdo una vez en la parroquia donde yo estaba, hace muchos años había una placita en la cual había niños jugando. Y entre los juegos decían, ¡ah! Se enojaban, ¡te voy a matar! Y a los tres minutos estaban otra vez jugando entre ellos, porque tenían esa capacidad de enojarse y de volver a reconciliarse y seguir jugando. Hay veces que nosotros los adultos tenemos, guardamos en el corazón unos enojos, y con la palabra o a veces con el silencio estamos matando. Y el Señor nos invita, cuidado, no es simplemente no matar, quitarle la vida al otro. Hay veces que con nuestras palabras, con nuestras actitudes y con nuestros silencios podemos estar matando. Entonces el Señor nos invita no solamente a ver el titular de la ley y decir, no, yo esto lo hago bien, esto lo hago bien, adentrarnos y ver cuáles son las cosas que el Señor nos invita a corregir, porque son las que nos hacen libres. Cuando desterramos de nosotros esa maledicencia, esos insultos, ese pensar y ese hablar mal, somos libres. Y en el segundo, lo segundo que dice el Señor, has oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, el que mira a la mujer deseándola en su interior, ya cometerás adulterio con ella en su corazón. Hoy parece que la pureza no estuviera de moda, no, eso es cosa de antes. Sin embargo, el Señor sigue insistiendo en esta dimensión, no solamente los hechos, sino también las intenciones y las miradas. Parece que hoy estamos bombardeados por una cantidad de imágenes que nos impulsan a una cantidad de deseos. El Señor dice, guardar la mirada y guardar el deseo para mantener puro el corazón. Esa pureza del corazón lo leíamos hace dos domingos con las bienaventuranzas. Felices los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa gracia de profundizar más en su palabra. De abrir nuestro corazón, nuestros oídos y nuestra mente para no quedarnos simplemente con la ley, con la palabra, como hacían los escribas, sino profundizar a lo que significa. Porque cumplir la palabra quiere decir ser verdaderamente libres. Que el Señor nos conceda entonces ese espíritu de comprensión, de luz para profundizar en el sentido de la palabra que nos hace libres. Y para que libres podamos entregarnos para amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos.